El Ministerio Público declara lesivo a los intereses del Estado la compra-venta del edificio en la Zona 5, contrato realizado durante la gestión de Telmaldana. Sube a tres la cifra de fallecidos por lluvias en Xuchitepeque, daños en viviendas y evacuaciones. Tras siete días de búsqueda, localizan el cadáver de un hombre arrastrado por el río Los Socotes en la Zona 25. Presidente Alejandro Llamatey participa virtualmente en reunión del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural para la planificación, presupuesto e inversión de 2021. En París, capturan al autor del ataque con cuchillo cerca de la antigua redacción de Charlie Hebdo. Chucho López es convocado por el técnico de Selección Nacional para enfrentar a México el próximo 30 de septiembre. Precisamente tenemos en este momento a David de León de Conred con nosotros. Gracias por acompañarnos en Noticiete. David, nos tiene información acerca de las medidas de prevención que se toman en Conred, por lo que se prevé que será un fin de semana lluvioso. Bienvenido. Buenas tardes, un gusto saludarles. Y así es, tenemos estas condiciones de lluvias que ya el INTIBUME ha dado a conocer este pronóstico. Lluvias consideradas de moderadas a fuertes en diferentes regiones del país. Como Conred continuamos con todo este trabajo de coordinación, trasladando toda esta información a las autoridades y manteniendo los monitoreos en aquellos puntos considerados en riesgo. Recordemos que la misma saturación de buenos suelos es bastante alta en estos momentos debido a las lluvias que se han registrado días anteriores. De ahí que hemos tenido situaciones en el caso de los incidentes que tanto en Xuchitepeque como en Escuintla se registraron ayer en horas de la tarde y parte de la noche. Pero el seguimiento lo estamos realizando, el monitoreo en diferentes puntos, el monitoreo también de los ríos y la comunicación también con las autoridades ante cualquier emergencia que se pueda presentar. Gracias, David. ¿Qué sectores serán los más afectados durante el fin de semana por las lluvias? Bueno, hay diferentes sectores de acuerdo con las regiones que el Ixibú me ha pronosticado, pero se esperan condiciones de lluvia siempre en sectores del occidente y suroccidente del país. En estos lugares tenemos saturación bastante alta de los suelos, tanto los ríos también están crecidos. Al igual que sectores en el área del Caribe que recorremos el río Motagua ha tenido también incremento en su caudal en los últimos días. Estamos en esos sectores, pero podríamos hablar de los departamentos que están ubicados en el suroccidente del país, el área de la meseta central también por el descenso de los laares, en el volcán de fuego y saciaguito. Y el llamado que hacemos a la población en general es a atender las recomendaciones, evitar cruzar ríos crecidos y también mucha precaución al transitar por diferentes carreteras porque podrían presentarse estos derrumbes o deslizamientos. ¿Hay algún tipo de alerta institucional para estos sectores, precisamente que tendrán más lluvia en el suroccidente y la zona central? Tenemos, manejamos, mejor dicho, la misma alerta en estos momentos, que es la alerta roja institucional. Estamos en los monitoreos específicos en cada sector, pero recordemos también las municipalidades o cada uno de los municipios mantienen su alerta roja también a nivel municipal. Y bien es cierto, es por el tema del COVID-19, pero también aplica para todo el accionar en esta temporada de lluvia. Gracias, David. ¿Tienen albergues habilitados? Tenemos hasta este momento centros que sí están funcionando como albergues por la época fría. Tenemos hasta este momento ocho centros que están habilitados en Baja Verapaz, Escuimpla, Quixés, San Marcos, Tuchitepeque, pero adicional a estos ocho hay más de 1.400 centros que podrían funcionar también, podrían habilitarse. Todo es una decisión que las mismas autoridades a nivel local deben activar este procedimiento para la atención de personas en los albergues, pero está previsto todo este tipo de situaciones. Gracias, David, por esta comunicación para los televidentes de Noticiete. Le deseamos una buena tarde y, por supuesto, estaremos al pendiente de todas las noticias que pueda proporcionarnos. Muchísimas gracias y buenas tardes. Continuamos con más información y siempre relacionada con este tema. Tome sus precauciones porque, como ya no lo decía en el INCIBUME, ha pronosticado lluvias para el territorio nacional durante el fin de semana. Desde el Centro de Análisis y Pronósticos de INCIBUME presentamos las condiciones del tiempo para este día viernes, sábado 26 y domingo 27 de septiembre. Muy importante tomar en cuenta de que no tenemos ninguna amenaza de sistema tropical, sin embargo, mantenemos mucha inestabilidad en el territorio nacional por entrada de humedad tanto de la parte del Caribe como de la parte del Pacífico. Esta es la lluvia que registramos en las últimas 24 horas. Se presentaron lluvias importantes en la mayor parte del departamento de Petén, departamento de Alta Verapaz, nororiente del país y las lluvias importantes que se presentaron en Boca Costa y suroccidente. En cuanto al acumulado de lluvia del mes, resalta la mayor parte del departamento del Petén, franja transversal del norte, parte de la meseta central que incluye la ciudad capital, Boca Costa y suroccidente, donde se han alcanzado los mayores acumulados de lluvia. Muy importante tomar en cuenta esta gráfica en color azul, es lo que normalmente debe llover en el mes de septiembre y en color verde, lo que llevamos acumulado hasta el amanecer del día de hoy viernes. Observemos que todo el departamento del Petén hemos tenido lluvias importantes, así como la mayor parte de la franja transversal del norte, departamento de Guatemala y la región sur del país. La presión atmosférica continúa levemente baja, esto favorece a que mantengamos un ambiente cálido y húmedo durante el día, con lluvias importantes, con actividad eléctrica en horas de la tarde y noche. En las imágenes satelitales logramos observar que tenemos mucho contenido de humedad, esto es favorecido por las altas temperaturas que se presentan a mediodía para que se presenten lluvias importantes con actividad eléctrica en horas de la tarde y noche. No se descarta que en lugares altos podamos tener caída de granizo. Esta es la lluvia prevista para el día de hoy viernes, para el día sábado, el día domingo. Esto es lo que tenemos para informarles, les deseamos un feliz día. Gracias por esta información y como parte de las medidas de prevención de desbordamiento de ríos en el norte de El País, el INDE procederá a un desfogue de la planta Chicsoy. Y es Daniel Cogín quien tiene los detalles al respecto. Buenas tardes, adelante. Es importante información que nos ha trasladado el Instituto Nacional de Electrificación INDE en torno a la hidroeléctrica Chicsoy, en donde se ha realizado un desfogue, esto como medida de seguridad industrial derivado que el aumento de las lluvias ha generado que los caudales de los ríos Salamá, Carchelá y Chicsoy que alimentan el embalse de la planta Chicsoy, pues haya tenido un incremento especialmente para aplicar esta medida de seguridad. Es de detallar que el equipo técnico especializado del INDE pues realizó trabajos de desfogue para mantener el nivel óptimo de la principal hidroeléctrica del país. Según se detalla en el comunicado de esta entidad, el aumento de agua en el embalse de la hidroeléctrica pues se produjo por las lluvias causadas por el fenómeno de la niña durante este año. Por lo que el desfogue inicia con la apertura de las compuertas cuando el nivel de acumulación de agua llega a la cota de los 803 metros sobre el nivel del mar. Asimismo, esto se aplica para descender esta cota y se cierran automáticamente. En los últimos dos años se había realizado tal procedimiento debido a que el invierno pues ha sido irregular. La planta hidroeléctrica Chicsoy está ubicada en San Cristóbal, Alta Verapaz y es la más grande de Guatemala. Actualmente representa el 60% de la energía eléctrica producida por el INDE y el 15% a nivel nacional. Asimismo, se resalta por parte del INDE que la capacidad de almacenamiento en el embalse es de 45 millones de metros cúbicos. Importante información como medida de seguridad industrial pues se ha realizado este desfogue en la planta hidroeléctrica Chicsoy derivado que ha llegado a su límite de capacidad y por lo cual se ha aplicado esta norma de seguridad. Continuamos con más noticias de carácter nacional. El Ministerio Público ha declarado la compra del edificio de la Zona 5 en la época de Telma Aldana Lesiva. Luisa Velázquez nos informa adelante. Así es compañeras y este viernes el Ministerio Público publicó el acuerdo número 32-2020 en donde declara lesivo a sus intereses el contrato de compra-venta de un bien inmueble ubicado en la Zona 5 de la Ciudad Capital el cual se realizó durante la gestión de la exfiscal general y jefa del Ministerio Público Telma Aldana. Según el documento que se publicó este viernes el contrato de compra-venta es lesivo a los intereses del Ministerio Público y por ende al Estado de Guatemala. Al respecto nos habla Edgar Muñoz quien es primer subsecretario general del Ministerio Público quien nos brindará más detalles acerca de este acuerdo que se publicó este día. De conformidad con los dictámenes técnicos emitidos por el ente fiscalizador del Estado es decir, la Contraloría General de Cuentas del Estado antes, durante y posteriormente a la negociación realizada surgieron ciertas irregularidades que dieron como resultado que el negocio jurídico fuera lesivo para los intereses tanto del Estado como para los intereses del Ministerio Público lo cual fue avalado así mismo por el ente asesor del Estado es decir, la Procuraduría General de la Nación razón por la cual con ambos dictámenes técnicos fiscales como técnico asesor la señora fiscal de conformidad con la autonomía con la que consta el Ministerio Público procede a emitir el Acuerdo 32-2020 en el cual se integra la declaratoria de lesividad del negocio jurídico suscrito anteriormente indicado. Recordemos que por este caso el Ministerio Público abrió una investigación por la compra del edificio ubicado en la zona 5 de la ciudad capital durante la gestión de la exfiscal general Telma Aldana en donde se asegura que se incurrieron en varias ilegalidades una de ellas la sobrevaloración de este bien por una cantidad de 3.5 millones de quetzales sin embargo, esta no ha sido el único señalamiento que se ha dado en torno a esta compra que se realizó hace algún tiempo es por ello que se continúan realizando las acciones correspondientes por parte del Ministerio Público. Gracias por esta información y precisamente la próxima semana se retomará el juicio por la compra de este edificio del Ministerio Público. Hugo Morales con la información desde Torre de Tribunales. Adelante. ¿Qué tal compañeros? Así es, información importante y es que hoy el Ministerio Público ha declarado lesivo el contrato sobre la compra de un edificio por un valor de 35 millones de quetzales ubicado en la zona 5 esto durante la administración de la exfiscal general Telma Esperanza Aldana y la lesividad se refiere a causar o que podría causar daños a los intereses de la institución encargada de la persecución penal por lo cual este contrato en su momento se estará pidiendo su anulación considerando que está o podría provocar daños al Ministerio Público. Sin embargo, recordemos que en este proceso hay cinco personas procesadas y el próximo lunes habrá audiencia en el juzgado undécimo de instancia penal donde la Fiscalía de Asuntos Internos estará solicitando que a la procesada Lourdes Layton se le agregue el delito de lavado de dinero al considerar que con la fácil investigación se encontraron indicios que logran demostrar que posiblemente Layton cometió este ilícito por lo cual se estará pidiendo al juez que se le agregue a la acusación que ella tiene y posteriormente una semana después el 5 de octubre se estará entrando a discutir si estas cuatro personas tres extrabajadoras del Ministerio Público deben o no enfrentar un juicio por estas irregularidades en la compra de este edificio en la zona 5 y por último compañeros pues recordemos que son cinco personas involucradas pero hay una que incluso ya está para iniciar el juicio que se trata de Maenor Lobos acusado de testaferrato sin embargo el juicio de él se suspendió este 2020 por el tema de la pandemia del COVID-19 y nos ha programado otra fecha para iniciar este debate oral y público por lo cual son las fases que tiene este proceso de la compra del edificio de la zona 5 y ahora pues el pronunciamiento del Ministerio Público de declarar lesivo este contrato es la información que puedo compartir con ustedes regreso al estudio principal estamos de regreso con más información gracias por estar en compañía de Noticiete un autobús de transporte público fue sancionado y suspendido por la Municipalidad de Misco por incumplir con los protocolos de prevención del COVID-19 vocero de la Municipalidad de Misco Maynor Espinosa publicó un video en el cual se observa que un bus recorre completamente lleno incumpliendo el distanciamiento social establecido según informó el portavoz municipal la unidad se conducía del Tecolote hacia Tierra Nueva cuando fue detenido por agentes de la Policía Municipal de Tránsito de ese municipio en la intersección Naranjo Minerva esta unidad de transporte se dirigía hacia Chinautla precisamente a Tierra Nueva así como la Policía Municipal de Tránsito logró verificar esta unidad de transporte que iba hacinada con más del 100% de la capacidad prácticamente ya que está restringido con el 50% para cumplir con las medidas de salud y evitar el contagio del coronavirus se les ha indicado que deben utilizar gel antes de subir a las unidades y desinfectar las mismas así mismo hemos únicamente dado autorización a 10 líneas de transporte pero de microbuses quienes están cumpliendo hasta el momento a cabalidad las restricciones Espinosa detalló que fue sancionado y el autobús consignado a un predio municipal por no cumplir con el protocolo además agregó que los operativos seguirán en distintos puntos y serán constantes de tal manera hacemos el llamado a los usuarios para que mantengan la precaución pertinente y de la misma manera no abordar estas unidades que se encuentran hacinadas o llenas para evitar el contagio y es de que nos da tristeza tener que descender a todas las personas ya que sabemos muy bien que quieren llegar a su destino pero también tenemos que cuidarnos la salud mutuamente tanto hacemos el llamado como a los usuarios para no abordar este tipo de unidades llenas ya que también hemos verificado que algunos taxis piratas inclusive han metido personas dentro del baúl lo cual no está permitido la sanción para este piloto fue de 500 quetzales y también la unidad de transporte fue trasladada a un predio municipal para poder dilucidar su situación legal ante un juez municipal competente en Totonicapán las autoridades antes de abrir al público el mercado municipal hacen que los inquilinos pasen por una capacitación nos informa Leopoldo Valls las autoridades comerciales nos comentan sobre una capacitación que se les está dando a todos los vendedores con respecto a las medidas a utilizar en esta reanudación del mercado y de la plaza en Totonicapán comentemos cómo va esto Sí, muy buenos días para todos los que nos están visualizando queremos informarles que ahorita estamos reunidos con los representantes de sectores la asociación general de todos los comerciantes que representan a todos los comerciantes en la cual vamos a tratar el tema sobre la hoja de compromiso que tienen que tener cada uno de los comerciantes en la cual se estipulan todos los protocolos que tienen que cumplir donde estamos manejando el tema del distanciamiento el uso de la mascarilla el tener presente el gel también para los que en su momento van a llegar a comprar los productos de los comerciantes eso vamos a tratar ahorita con todos los representantes de sectores y la asociación Esto es lo que hasta el momento se está llevando en Totonicapán como lo decía ya preámbulo a que se abra la actividad económica en el mercado central de este municipio Este es mi reporte desde Totonicapán Muchas gracias Una de la tarde con 35 minutos a continuación conozcamos cuáles son los datos del tablero COVID-19 actualizados al día de ayer Tamizajes 4709 Nuevos positivos 945 Fallecidos 16 Positivos activos 7942 Positivos acumulados 88878 Recuperados 77750 Fallecidos 3186 Casos por 100.000 habitantes 527.2 Fallecidos por habitantes 18.9 Tasa de letalidad del 3.6 El día de hoy se confirmó el monto de la inversión para la modernización del aeropuerto internacional La Aurora Nos informa Daniel Coyín Adelante y es que el Banco Interamericano de Desarrollo BID pues ha presentado un segundo estudio sobre el proyecto de modernización del aeropuerto internacional Aurora A finales del año o a mediados del año 2019 se estuvo socializando el primer estudio que se desarrolló en conjunto con el Ministerio de Comunicaciones para la modernización Eficiencia y Seguridad del Aeropuerto Internacional Aurora Derivado de la socialización se evidenció de que había que ampliar el tema de la pista de taxeo y que también se tiene que ampliar el área de carga del aeropuerto para que de esta manera pudiera dar un mejor servicio a todos los usuarios del aeropuerto entendiéndose esto por las aerolíneas comerciales y carga y es ahí donde el Banco Interamericano de Desarrollo apoya en este caso al proyecto y hace este estudio básicamente el resultado del estudio es de que el monto de inversión ahora total que se requiere para que el aeropuerto pueda tener toda esta infraestructura de este tipo asciende a 158 millones de dólares con todas esas inversiones que aunado a lo que daba el estudio original esto es lo que se tiene que generar para que el aeropuerto pueda prestar servicio a todos los usuarios de la mejor manera ahora lo que corresponde al haber recibido este estudio que recién tenemos se va a implementar una mesa técnica con todos los actores ¿por qué? porque hay que tomar una decisión de lo que aquí se da lo que se está hablando al ampliar la pista de taxeo es que corresponde hacer ciertos movimientos internos de infraestructura y colocarlos en otras áreas del mismo aeropuerto eso hay que tomar decisiones y hay que llegar a consensos y básicamente pues los modelos que se presentaron en el estudio es nuevamente evaluar la diferencia de hacerlo por obra pública concesión o incluso por el modelo APP siendo más viable el tema de la APP por el alto monto de inversión esto en torno a la modernización del aeropuerto internacional Aurora aspectos importantes que revela este estudio del banco interamericano de desarrollo compañeros con imágenes de Brian Escobar retornamos a estudios centrales y más información de carácter nacional el presidente de la república estuvo hoy de forma virtual en la reunión del CONADUR el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural para el año 2021 tenemos que hacer que los consejos de desarrollo se conviertan en el motor de la economía y la resolución de los problemas que aquejan a grandes comunidades en nuestros países esas grandes comunidades que hoy no tienen agua potable que no tienen drenajes que estuvieron esperando este año a que llegaran sus proyectos y desgraciadamente no llegaron por el tema de todo lo que tuvimos que pasar el año entrante tiene que verse en cambio tiene que verse visto un esfuerzo redoblado por parte de los consejos de desarrollo el mismo presidente de la república el año entrante asumirá un papel mucho más protagónico en el tema de los consejos de desarrollo para que podamos junto a gobernadores alcaldes y la sociedad principiar a generar cambios sustanciales en eso en esa forma de operar de los consejos de desarrollo de manera que podamos ser mucho más efectivos que podamos llegar a la obra mucho más rápida que podamos darle soluciones a los grandes problemas que para muchos tienen en las comunidades especialmente las más rurales del país este presupuesto 2021 que se presentó al congreso de la república y que se está discutiendo conlleva también una importante suma de dinero para que podamos impulsar proyectos en los consejos de desarrollo pero también le hemos pedido al Banco Interamericano de Desarrollo que no solo nos apoyen con créditos como en algún caso ya lo tenemos sino que parte de ese crédito lo podamos destinar a la generación de cuatro equipos de trabajo que nos ayuden a la gestión que nos ayuden a la formulación de los proyectos porque hemos encontrado a lo largo de este año también que muchísimos proyectos vienen con deficiencias que las formulaciones vienen con deficiencias y eso también incide en el atraso por lo tanto a partir del año entrante estamos trabajando con el Instituto de Fomento Municipal con la Secretaría de Asuntos Municipales de la Presidencia con el Centro de Gobierno y otras instituciones del Estado del Ejecutivo para que podamos integrar estos equipos que apoyen a los Consejos de Desarrollo en la formulación de sus planes al igual que a las municipalidades y a los COCODES para que puedan no solo formular sino también gestionar sus proyectos y los desembolsos puedan ser muchísimo más rápidos y podamos tener obras en todo el país porque necesitamos reactivar la economía del país a través de la obra pública yo agradezco sinceramente al señor secretario de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia lo que ha hecho a lo largo de este año en medio de la pandemia y a su equipo de trabajo y la invitación es que redoblemos los esfuerzos el año entrante para que podamos juntos salir adelante Guatemala no se detiene ¡Gracias!